¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y este es un anuncio para los seguidores y suscriptores del canal. Como habréis observado la mayoría de vosotros, no suelo tener una agenda muy concisa o muy coherente de publicación de contenido. Hay días que sí, hay días que llego a publicar hasta tres, como mucho, si puedo. Hay largos períodos a veces en los que no, y yo sé que esto puede molestar un poco. De modo que mi estrategia a partir de ahora, y os aviso para que os ajustéis un poquito a ella si os parece bien, va a ser crear el contenido a lo largo de la semana y después publicarlo los sábados y como muy tarde los domingos, pero todos de golpe y el mismo día, para que tengáis un punto de referencia en el que podéis aferraros, por así decirlo, con el que podéis contar, un día en el que sabéis que va a haber nuevo contenido. Como, no sé, una especie de premio. No sé cómo lo podéis ver, pero... Bueno, es eso. Simplemente eso. Nuevo contenido publicado los sábados, si queríais avisaros. Venga, un saludo. Ya.